Infórmese diariamente de lunes a viernes a las diecinueve y veintidós horas de los hechos noticiosos del día, reporteados por nuestro departamento de prensa y noticias. Hora veintidós, la noticia en imagen por canal once, TV Aysén. Con el auspicio de Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. Presentamos en canal once de la edición Aysén. Hora veintidós, la noticia en imagen. ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro informativo. Damos de inmediato paso a las informaciones entonces que nuestro departamento de prensa ha estado reporteando durante el día de hoy, miércoles once de noviembre de este año 2020. Y comenzamos como es habitual con el informe que entrega las autoridades de salud por casos activos de COVID-19 en la región de Aysén. Informar que en el transcurso de las últimas horas hemos entregado catorce altas médicas correspondientes principalmente a siete pacientes de la comuna de Coyhaique, cuatro de Aysén, uno de Chile Chico, uno de Cochran y uno de la comuna de Guaytecas. Por lo tanto, la región hoy día presenta setenta y cuatro casos activos por COVID-19, mientras que desde el inicio de esta pandemia se han registrado mil ciento veintidós casos confirmados por esta enfermedad, además de ciento cuatro casos probables, sumando un total entre confirmados y casos probables de mil doscientos veintiséis pacientes con COVID-19 en estos ocho meses de pandemia. La tasa de positividad acumulada para la región de Aysén es del cuatro coma cuatro por ciento y la tasa de positividad en la última semana epidemiológica también ha estado, no cierto, entre el dos y el cuatro por ciento en las últimas semanas que hemos tenido de cuarentena territorial. La tasa de testeo diaria es de noventa y dos por cien mil habitantes, trescientas cincuenta personas permanecen en cuarentena que corresponden a nuestros setenta y cuatro casos activos y contactos estrechos también que permanecen en cuarentena. En relación al estado de salud de los pacientes de los setenta y cuatro casos activos, informar que ocho se encuentran hospitalizados, de ellos, de estos ocho pacientes, cinco están en el servicio de medicina del hospital regional Coyhaique y tres permanecen en una cama crítica conectados a ventilación mecánica. Fuera de reporte, informar que durante la jornada del día de ayer se informaron nueve pacientes con PCR positiva correspondientes a siete de la comuna de Coyhaique, dos casos de Aysén, y tres casos probables correspondientes a Aysén, dos pacientes y uno de la comuna de Coyhaique. Finalmente recordar que para mañana jueves a las cinco de la mañana se reinician las actividades con libre desplazamiento y el comercio local, exceptuando cafeterías, restaurantes, pub y discoteca, de lunes a viernes, y sábado y domingo volvemos al modo cuarentena en la comuna de Coyhaique. El mantener el autocuidado, el mantener las medidas sanitarias, van a ser hoy día la herramienta que van a tener cada uno de ustedes para poder combatir el COVID-19. No nos relajemos, no nos saquemos la mascarilla, no generemos espacios para compartir en colación, en almuerzo con otras personas que no habitan en nuestra residencia o que no son parte de nuestro círculo social, familiar, íntimo, porque es en esta reunión social en el que normalmente hay, no es cierto, para beber o para comer, que nos retiramos la mascarilla y es donde se generan las instancias de contagio, las instancias sociales de contagio, las instituciones y el comercio que va a abrir, recordar la utilización de la mascarilla, los protocolos se deben cumplir, en la investigación epidemiológica generalmente se descubre que hay quiebre en estas medidas sanitarias y por lo tanto tenemos el rol y el deber de mantener estas medidas sanitarias principalmente como funcionarios públicos y funcionarios de salud. Así es que a mantener el autocuidado para poder seguir avanzando hacia el paso 3, de lo contrario, nos mantendremos congelados en paso 2 o inclusive podríamos llegar a retroceder nuevamente si no somos capaces de mantener estas medidas sanitarias. La Esmeralda llegó hoy día, recaló en Chacabuco, por lo tanto a las personas, ¿verdad?, de fuera de la comuna de Coyhaique que van a ir a visitar este buque de Esmeralda, insistir en cada uno de ellos, en las medidas preventivas, en la higienización de manos, la utilización constante y siempre de la mascarilla y en lo posible evitar las aglomeraciones. Bien, cambiamos de plano informativo para contarles que en hora de esta mañana recaló en el puerto de Chacabuco después de 36 años el buque escuela Esmeralda. Pasamos a revisar el siguiente compacto. Así es, bueno, un momento muy especial creo yo para toda la comunidad regional, especialmente para Puerto Aysén y Chacabuco, hoy día junto a autoridades regionales, el gobernador marítimo, el gerente de Emporcha que hizo posible la avenida de la Esmeralda a nuestra región, Parara, en nuestro puerto de Chacabuco. Son 36 años que no venía y para nosotros nos une un cariño muy especial, junto con ser el buque insigne de formación de tantos cientos de hombres y mujeres que deciden servir a la patria a través de la Armada, para nosotros en la región de Aysén son un aliado estratégico porque permanentemente nos están colaborando en evacuaciones aeromédicas, en asistencia de emergencias marítimas, nos ayudan a trasladarnos, desde trasladar personas, enfermos, alimentos, medicamentos, por tanto queremos hoy día simbolizar ese agradecimiento como comunidad regional en todo aquello que nos sirven en los diferentes lugares. Tenemos Armada en Melinca, tenemos, no es cierto, en Puerto Aguirre, en Cisne, incluso en Chile Chico, así es que para todos ellos nuestro agradecimiento y este día que sea un día muy especial donde muchos ayseninos tengan la oportunidad de conocer el buque escuela. Sí, la verdad es que debemos recordar que la región de Aysén, de sus diez comunas, tiene nueve comunas en etapa cuatro, de las cuales una de ellas es Puerto Aysén, donde estamos hoy día, por lo tanto con menores restricciones de movimiento y de actividad diaria, por lo tanto fue posible realizar esta actividad, sin embargo y como así lo hemos dicho, tomando todas las precauciones sanitarias, invitamos a los vecinos a hacer uso del conocido, digamos, de venir a ver, a fotografiar el buque escuela, pero teniendo cuidado no tan solo en la parte sanitaria, que es básica, sino que también en el tránsito y el trayecto entre Chacabuco y Aysén, porque es una ruta bastante transitada, pero sabemos que la Armada y en Porcha han tomado todos los resguardos para que esto se lleve adelante de la manera más segura, pero también cada uno de nosotros tiene que colaborar usando la mascarilla, ¿no es cierto?, y manteniendo el distanciamiento. Sin lugar a dudas, yo creo que se produce una emoción y una nostalgia producto de aquellos que tuvimos la oportunidad de navegar en el buque escuela, en aquella época juventud, por supuesto que verla nuevamente nos produce orgullo y algo de emociones. Para nosotros un placer tener acá la esmeralda, siempre ha sido muy bien recibida en todos los puertos, hay que considerar que la esmeralda es un pedazo de Chile que circula por los mares del mundo, y hoy que tenemos esta oportunidad, obviamente que nuestra región tiene la gran oportunidad de poder conocerla, aunque sea a distancia, y asumiendo todas las medidas sanitarias correspondientes, puedan ver el buque que surca a estos mares. Adicionalmente, mostrarles también que la bandera no solo se lleva en el corazón, sino que también en las cubiertas de nuestras unidades, y particularmente la esmeralda, que es una embajadora del mundo. Bueno, para nosotros es, estamos, estamos muy contentos, porque hoy día somos anfitriones de una actividad que hace 36 años no se, no se producía en la región. Estamos siendo anfitriones, no solamente de una nave con su tripulación, y una nave que además tiene la característica de formar oficiales y suboficiales de la Armada para el país, sino que además la visita de autoridades que ciertamente engalanan el puerto y nos generan un alto grado de satisfacción. Pero también estamos contentos porque nos va a venir la comunidad a visitar el puerto, a visitar este buque emblemático para el país, y esperamos también recibir a la comunidad de la mejor forma. Así es que estamos contentísimos con eso, sobre todo porque esto termina y tiene el sentido de traer esto para la comunidad, para que la comunidad, cierto, pueda ver esta nave que es un embajador de Chile ante el mundo. Y saludar al buque Escuela Esmeralda, que efectivamente hoy está acá. Principalmente agradecer a la Armada y al gobernador marítimo, el señor Horacio San Martín, por el apoyo constante que ha entregado a la autoridad sanitaria en resguardar las fronteras regionales desde el punto de vista de adobana sanitaria para enfrentar esta pandemia a nivel regional, en este caso la región de Aysén. Hoy en esta ocasión quiero invitar a las familias ayseninas a tomar los recuerdos, las medidas sanitarias, el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico y evitar la aglomeración. Si ustedes como familia quieren venir a disfrutar de este buque Escuela Esmeralda, la verdad es que los invitamos a tomar este día con precaución, con muchas medidas preventivas en el entendido, que nos quedan, no cierto, muchos días por delante para enfrentar esta pandemia y aprender a vivir en este nuevo modo COVID. Bueno, de plena importancia que el alto mando de la Armada haya considerado atracar esta nave hoy día acá, un emblema nacional, la Dama Blanca, la Esmeralda, y creo que nos va a generar por lo menos un día distinto. Así que es de esperar que puedan nuestros vecinos poder visitar, tomarse fotos, venir a partir de las doce, porque la importancia que tiene que esta nave haya venido después de treinta y seis años, tiene también que ver con el año que vivimos, en que ellos han definido hacer un crucero solamente nacional. Así que muy contento y muy feliz que nuestra comuna haya sido considerada con la llegada de este emblema nacional. En lo judicial, por homicidio en la Junta, Fiscalía logra trece años de cárcel para imputado. Tras una investigación coordinada entre la Fiscalía y la Policía de Investigaciones, el Tribunal de Juicio Real en lo penal de Coyhaique resolvió condenar a Lissandro Javier Boggs Altamirano como autor del delito de homicidio en contra de una víctima en la localidad de la Junta, según explicó el fiscal Pedro Poblete Viejo. Rindió ante el Tribunal de Juicio Real en lo penal de Coyhaique, mediante la modalidad de europrensa, juicio real por un delito de homicidio simple, hechos que habrían ocurrido en la localidad de la Junta el día 5 de mayo del año pasado, en el local Black Bull de la localidad. En esta oportunidad resultó fallecido don Oscar Leis Vidal, producto de una apuñalada, logrando acreditarse en el transcurso del juicio ya indicado, mediante pruebas testimoniales de testigos que estuvieron el día de los hechos en el lugar, como también de policías a cargo de la investigación, peritos del Servicio Médico Legal y de diversos laboratorios de la Policía de Investigaciones de Chile, la circunstancia del anteceso y la participación que le correspondió a él, a Orisandro Gómez Altamirano. Finalmente el tribunal, en veredicto unánime, el día viernes pasado, estableció entonces, determinó condenar al imputado en atención a el reunido que era suficiente para que ellos, en base a presunciones fundadas de participación en los hechos, conforme al medio de la toda rendida. Finalmente señalar que la sentencia fue dictada por los jueces Pablo Freire Gavilán, Mónica Coloma Pulgar y Javier Alarcón Zurita. El presidente interino de la cooperativa de trabajadores de la empresa Frío Sur informó acerca de la marcha de esta iniciativa. Sí, mire, en este momento nosotros como directorio interino estamos haciendo todo el proceso legal, ya estamos en la parte final ya, ahora solo nos queda el poder hacer que nuestra asamblea se junte, bueno, por temas pandemia, todavía no creo que, yo pienso que en enero, febrero, por ahí vamos a hacer la asamblea para ya empezar a preparar las elecciones como corresponden del directorio oficial de la cooperativa. Y para nosotros, bueno, este proceso de confianza que se dio con el dueño de la empresa Frío Sur genera la trayectoria de todos nuestros trabajadores, de quienes aún estamos en la empresa y también el recordatorio de aquellos que también se fueron, de tantas confianzas que hubo por parte de ellos y la lealtad a una fuente laboral que nosotros hemos cuidado. Yo creo que ese premio, gracias al esfuerzo de todos estos trabajadores, no sé, todo hace que a esta cooperativa le coloquemos aún más empeño para que perdure. Ahora, nos han llamado de todos lados para contar nuestra experiencia y yo pienso que aquí hay solo confianza, alta pega, alta defensa a nuestro litoral y yo creo que eso es lo que hace que esta cooperativa ojalá perdure y tenga pega para rato. Mira, nosotros tenemos la suerte de que estamos insertos en un pueblo que es de trabajadores pesqueros. Yo creo que los protocolos que nosotros tenemos son bien estrictos y creo que nuestra gente ha cumplido no tan solo en la fuente laboral sino que también en su casa hoy día y es de esperar que no se nos caiga ninguna de las dos plantas grandes que hay. También tenemos otras plantas pequeñas en Aysén y creo que ninguno de ellos ha sido afectado. Yo pienso que eso es porque tenemos una disciplina, no es cierto, que gracias al trabajo que hacemos, ha hecho que estos protocolos han sido completamente eficientes. Nosotros para tener a nuestros tripulantes los tenemos en cuarentena antes de que se suban al barco. Solo de esa manera aseguramos que nuestra pega continúe. Así que, bueno, ahí felicitar a todos nuestros ayseninos, no es cierto, por el comportamiento que han tenido y sobre todo a nuestros trabajadores porque han hecho que esta pandemia siga siendo, entre comillas, una posibilidad, no es cierto, de poder superarla. Ahora nosotros hemos tenido este año una buena pesca, hemos tenido un Aysén que ha trabajado durante todo el año a pesar de la pandemia. Yo creo que eso es digno de destacar sobre todo por el comportamiento de nuestra gente. 60 días de investigación para dirigentes sociales, tanto de Puerto Chacabuco como de Puerto Aysén por infligir la ley antivarricadas. Pasamos a revisar entonces los detalles a continuación. Bueno, precisamente fuimos citados tres personas al tribunal, cierto, donde la cual se nos da como formalización, cierto, del caso del tema de Chacabuco cuando se hizo el corte de ruta. Bueno, los restos, más que nada, dieron a conocer el proceso que se llevaba a cabo, de la cual en primera instancia nos informan de la cual tendremos que estar firmando, cierto, las comisarías y todo este tema. Pero bueno, al final se desistió por este tema y hoy día el representante, bueno, por lo menos de parte mía, ha sido don Marcelo Rodríguez, de la cual hay un plazo de 60 días para investigar y la cual vamos a esperar el proceso de aquí para adelante, ya hablar con el abogado y ver qué va a pasar con este tema. Así que, de hecho, tranquilo por un lado porque en primer lugar a mí me llama la comunidad para acompañarlos en Chacabuco, de la cual se da todo este tema de que prácticamente somos los terroristas de ahí cero. Así que, por ese lado, nosotros vamos a esperar la conversación con el abogado y a ver qué pasa con este tema. ¿Cuáles son los cargos que se le imputan? Más que nada por el tema del corte camino. Pausa y regresamos con más informaciones en Hora 22. Pausa y regresamos con más informaciones en Hora 22. Empresas Cortés. Construyendo la Patagonia. Siempre. El agua es la herencia más importante de la Patagonia. Cuidarla requiere de dedicación y compromiso. Un largo camino, un delicado ciclo del agua desde la captación hasta nuestra planta para hacerla potable. Para luego ser distribuida de manera eficiente por kilómetros de tuberías y redes subterráneas de nuestra extensa región hasta el arranque de cada domicilio. Luego, estas aguas residuales llegan a la planta de tratamiento de aguas servidas, donde bajo estrictos protocolos sanitarios se la va dejando limpia y descontaminada para retornarla a los ríos, lagos y mares. Los recorridos son largos, las distancias extensas. Sin embargo, es un privilegio y orgullo vivir aquí y es un deber cuidar nuestro entorno, porque para Aguas Patagonia la calidad es primordial. Siempre pioneros en la región de Aysén. Aguas Patagonia. Confianza en lo nuestro. A continuación, el recorrido del camión recolector de recibos domiciliarios. Un servicio de Empresas Bahamonti. A continuación, el recorrido del camión recolector de recibos domiciliarios. Un servicio de tele. Allí puede revisar también todos los informativos de nuestro canal. Bien, pues será hasta mañana. Muchas gracias por la sintonía, por acompañarnos como es habitual cada día en estas pantallas del TV Cable local. Con el auspicio de Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. Hemos presentado Hora 22, informativo que puede revivir a partir de este instante en www.canal11aysen.cl